Más de 260 personas subió la cifra de muertos en el terremoto que sacudió a Pakistán y Afganistán. Casi mil personas resultaron heridas y un centenar de casas se derrumbaron por completo. El sismo de 7.5 grados fue tan poderoso que se sintió hasta en la India. Las labores de rescate continúan. Se teme que el número de víctimas fatales pudiera ascender. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.